Madrealo, juegatito. Madrealo, pardo. Madrealo. 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 Somételo, somételo. Te baja la mordida. Te baja la mordida. Ya ves. Madrealo. 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 Defiéndeme, pardo. Defiéndeme. Hazme el paro, pardo. Hazme el paro. Hazme el paro, pardo. Hazme el paro, güey. Hazme el paro. Hazme el paro, pardo. Si quieres, pues haz verga. Mira. Hazme el paro, güey. Somételo, aguacate. Somételo. Hazme el paro, pardo. Hazme el paro, pardo.